¿Qué fue lo que pasó? En la casa, mira, en la mañana me saco de coger tantito despechable y yo recogí, recogí, me anduve aquí a un lado del Conalé, ni siquiera voy a ir a almorzar, porque lo fuiste a almorzar, y ahí está tirado el refresco, ahí están tiradas las cosas que se iban a almorzar. Cuando te veo lo maderón, dije, ay, que abro la puerta, no podía entrar, no podía ver, y así, ahí de la llave aventé baldes y baldes y baldes de agua, y vi de que no podía, dije, no, pues no queda más que hablarle a los bomberos, y ya hablé a seguridad que mandaran los bomberos, porque no supe el número de los bomberos, y yo me quise meter para abrir la puerta y recogí para que se saliera el humaderón, no se miraba nada, me chamusqué los pelos, antes no me chamusqué yo, y nomás que aventaba el balde viejo y caminaba, pero cuando veía que no miraba nada, que no miraba nada, me volví a regresar para atrás y dije, no, necesito que vengan los bomberos, aquí te abrí la ventana y no se pudo, se acosó. ¿Usted cómo se llama, doña? Me llamo Juana. Juana, Juana qué? Rodríguez Sabiña. Juana Rodríguez Sabiña. ¿Y usted vive sola o con alguien aquí? Yo vivo sola. Sola. Por eso pasó lo que pasó. ¿Y por qué, oiga? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿En dónde se prendió primero, en la cocina o en el cuarto? Yo le digo que ya cuando entré ya estaba así. Ya estaba así. Ya podía entrar, ya no, aventaba baldes de agua para irme haciendo camino, y no, en un maderón se me venía, no, que no es cosa. Mira, mis televisiones me los quemaron, mis camas con sus funciones, un mueblecito que tenía así, un mueblecito que tenía así, un peinador que tenía de este lado, una televisión acá y una televisión acá. Mis perros que son los que más me vuelan, si pensaban quemar, ¿por qué no aventaron los perros para afuera y hubieran hecho lo que querían hacer para que se quitaran? Entonces, ¿usted cree que le provocaron el fuego a alguien? ¿A quién cree que se los provocó? Esta o esta de aquí. ¿Por qué? ¿No se la llevaron con ellas a usted? Acaba de llegar y desde que llegó están las quemas, le digo a la muchacha, no está, que un día en la madrugada, ay, dije, ay, la luna, ay, dije, no, que la luna va a estar por acá, que me levanto con baldes de agua y que apago el desechable que tengo. Ahorita vas a entrar y vas a ver en dónde tengo el desechable. Y quemaron, y quemaron, entonces es donde fueron los tambos de agua, de plástico, que iban dos o tres acá y dos o tres acá. Y los estaba dejando porque yo siempre quise cambiar esta casa. Y dije, para un día que me vaya por allá yo vendo agua y ya tengo mis botas. Exacto. No, me les dieron fuego, ya ya ando con los baldes de agua y apague, si no me levanto y si no veo, se me viene que no, también, todo. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo usted aquí, doña? Más o menos. Desde el 2000, no, desde el 92. O sea, tiene rato aquí. ¿Es usted aquí, es propio? Nada, aquí cuando yo me cambié, todo eso era puro maíz de hilo, todo lo de atrás, puro maíz de comer, todo, puras alambres de púa, alambres de púa. Y sin agua, sabe, sin humo, tengo. ¿Y qué piensa hacer usted ahora que se le quemó ahí su casa? ¿Qué piensa hacer? Pues para un regaño yo. Es lo que le pregunto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hago yo? ¿Pero qué va a hacer usted? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Una cabeza sola no piensa mucho. ¿No tiene hijos o algo, usted familiares? Desgraciadamente no todas las mujeres tenemos hijos. No todas las mujeres. También está bien el maderón, no puede apagarse, pues. Ya me dejaron sin nada. ¡Qué envidia! ¡Ay, mesas de madera redonda con buquetes de flores así! Buquetes de recuerdos del que fue mi marido. Él me las vio. Y burós con flores también pintadas, que era madera de adverido. Bueno, ni modo, lo bueno es que no le pasó nada a usted, ¿verdad? No estaba, pero si estoy no me hacen tampoco, no me hacen lata tampoco. Así es. Y cayeron cuando planteaban que no estaba. Ok. Fue lo que cayeron. Muy bien, doña, pues gracias, ¿eh? Gracias. Oye, pues ¿y quién me ayudará a poner cuando menos los pies? Pues acérquese a la presidencia. ¡Bancho, Pedra! Pues a lo mejor... ¿Usted cree? Pues diciéndole a lo mejor sí. ¿Por qué no tomó los videos de adentro como que tomó? Ahorita se los tomó, ¿eh? Para que las vea él. Ok. Yo con mucho sacrificio tenía lo que tenía. Sí. Ahorita, si le digo una cosa, no me la creo. El ministerio que está aquí no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? No sirve iré. Me robaron los campos de gas y puse queja. Ahí le cerraron a una vieja gigantona gordosa que venía. Que no apuntaron si eran las que. Adelante, adelante. ¿Cómo están listas? ¿Cómo puedo ir hacia atrás? Váyase por aquel lado. Allá está el camino. Sí. camino. Gracias por ver el video.